La disputa de la familia real con el príncipe Harry y Meghan, duquesa de sus ex podría durar una cantidad considerable de tiempo, afirmó un experto real. Mientras la pareja continúa con sus ataques contra la firma, un comentarista real advirtió que los sus ex pueden tener una considerable vida de caparazón a los ojos del público. Harry no solo tiene mucho que revelar sobre su vida en la firma, sino que debido al interés mundial en la monarquía británica, podría haber mucho más por venir de los sus ex, afirmó el comentarista real Richard Fitzwilliam. En declaraciones a Express.co.uk, dijo, la vida útil de, podrían decir, es bastante considerable porque hay una fascinación mundial por la monarquía británica. Harry anunció el lanzamiento de sus memorias para 2022 en lo que afirmó será un recuento veraz de su vida, sin embargo, es incierto si Harry informó a la realeza sobre el lanzamiento del libro el próximo año, que Fitzwilliam advirtió que podría ser extremadamente dañino. Sin embargo, al comentar sobre el motivo, el autor real afirmó que Harry está usando sus apariciones en los medios y sus próximas memorias como un tipo. Añadió, el motivo se debe en parte a la terapia porque él considera todas estas apariencias creo, como una forma de terapia, se considera a sí mismo como atrapado. Y ahora parece que cree que ha encontrado la vida libre donde cree que esto es algo que quiere compartir. Pero los sus ex estaban muy disgustados porque perdieron sus patrocinios. Y no estaban contentos con el acuerdo con la realeza y la forma en que se implementó. Además de las memorias de Harry, Meghan publicó su propio libro de Bench y lanzó su proyecto 40x40 para ayudar a las mujeres a regresar a la fuerza laboral. Después de la pareja, la pareja también lanzó su podcast con Spotify, mientras que Meghan también está desarrollando una serie animada con Archewel Productions titulada Pearl. Meghan también narró un artículo de Disney titulado Elefante cuando la pareja comenzó su viaje hacia el ámbito de los medios. La pareja también dio una entrevista explosiva con el ícono de la televisión estadounidense, Oprah Winfrey, donde hablaron de lo atrapados y aislados que se sentían dentro de la familia real. Gracias por ver el video.